Dale mamita hermosa, bebe de papá. ¿Dónde está, mi amor? Dale, mami. Dale, bebe, Ori. Ori, Ori, Ana. Dale, mami. Dale, bebe, mi amor. Vení con papá. Ay, como va a ser borrra. Dale, mi amor. Vení con papi. Dale, hija. Pero vení. Vení con mi mano. Vení con mi mano. Vení, bobo. Vení. Ori. Vení. Vení.